Buenos días, muchas gracias por la invitación y voy a tratar de aprovechar de la mejor manera estos minutos. Efectivamente, desde la Revolución Francesa, uno de los clivajes más importantes en la política ha sido el clivaje izquierda y derecha. Creo que es muy interesante esta discusión, no para preguntarnos si continúan siendo importantes, yo creo que sí, pero para preguntarnos si son suficientes, si es que es suficiente hoy hablar de izquierda y de derecha y si eso nos pinta un panorama como para comprender lo que está pasando, la postura política de determinado representante, partido, gobierno o si resulta insuficiente y esa es la tesis que quiero compartir con ustedes esta mañana. Hoy hablar de izquierda y de derecha resulta insuficiente para comprender la postura política de un representante, de un gobierno, de un partido político. Y quiero ir combinando el repaso de algunos hechos para combinar esos hechos con los conceptos. Y hacer un poco de historia en particular sobre lo que ha pasado en América Latina en las últimas tres o cuatro décadas. A fines del siglo pasado, inicios de este, la izquierda en América Latina deja de ser una fuerza simbólica, contestataria, anti-status quo y llega a algunos gobiernos en la región. Sin duda, un punto de inflexión es la primera elección de Chávez en Venezuela en 1998, pero para mí hay un punto muy interesante que vale la pena fijarlo ahí. El informe sobre la situación de la democracia en América Latina del programa de Naciones Unidas del año 2004. Este informe, que lo dirige Dante Caputo y uno de los teóricos en materia de democracia es O'Donnell, básicamente lo que hace es no limitarse a hablar sobre derechos políticos, elecciones, partidos políticos, asignación de escaños, reglas electorales, sino que mezcla la democracia con la economía. Y resumiendo lo que dice el informe, el informe básicamente le lanza una pregunta al continente y es cuánta pobreza aguantan nuestras democracias o cuánta pobreza aguantaban nuestras democracias. Y nuestras democracias estaban a punto de decir que ya no aguantaban más pobreza y más desigualdad y eso fue lo que pasó. Y los gobiernos de izquierda le ofrecen a la gente saltarse las reglas, los derechos, las libertades, todo eso que habíamos defendido a nombre de generar mayor bienestar. Y los países y los pueblos de las Américas les aceptan esa propuesta. Y creo que ese es un punto de partida muy importante porque hoy el ciclo se repite con unas condiciones agravadas por la pandemia de COVID-19. Entonces creo que es importante mirar lo que en ese momento pasó porque hoy estamos frente a un ciclo que vuelve a repetirse. La política en América Latina es como el mito de Sisyphus. Empujamos la piedra y cuando parece que ya vamos a llegar otra vez regresa y vuelve a caer montaña abajo. Y hoy estamos otra vez como en el día de ese informe. Es más, yo me atrevo a decirles que estamos en una situación peor que la que se describía en el informe de ese momento. ¿Por qué? Porque no solamente hay pobreza, hay desigualdad, sino que se han multiplicado nuestros datos de violencia y además estamos hablando de millones de personas que ya vivieron otra cosa. Porque lo que las izquierdas, el momento en que las izquierdas llegan a gobernar en América Latina es un momento que también coincide con un momento de gran bonanza económica. Altísimos precios de los commodities y una política de agresivo endeudamiento, principalmente con China, con las implicaciones políticas y geoestratégicas que eso tiene. Pero la otra cosa con la que se asocia la izquierda en América Latina es con un momento de gran bonanza económica. Entonces, gran bonanza económica, alto precio de los commodities, una política de agresivo endeudamiento, lo que significan para la población, porque hemos discutido mucho lo que representa para el sistema político, para el régimen democrático, para el análisis académico. Pero una pregunta muy importante es cómo lo identifica la población. Y las izquierdas y la llegada de estos gobiernos de izquierda, al menos en su primer momento, está asociado con bonanza económica. Y entonces, con políticas sociales, con programas de transferencia de efectivo, con generosos programas estatales, pero también con muchísima corrupción, pero también con un autoritarismo que hace mucho tiempo no se veía en el continente, con la utilización del Estado para sus propios intereses, y algo que resulta muy grave, y que difícilmente tiene marcha atrás, y es el vínculo de los gobiernos y de los Estados con las economías criminales y con las organizaciones ilegales, con las que viven al margen de la ley. Sí, en algunos lugares hay un péndulo político, pero justamente ese péndulo coincide con un momento de contracción de la economía, y eso también hay que decirlo. Yo fui parte de un gobierno que eliminó la reelección indefinida, que derogó la ley de comunicación y una superintendencia de control de contenidos en los medios de comunicación, que sinceró las finanzas nacionales. La verdad es una víctima muy grande de estos gobiernos. Nosotros ni siquiera sabíamos cuál era la cifra exacta de la deuda pública. Esa era la situación del gobierno del presidente Moreno. Pero además de coincidir con un momento de contracción económica, en algunos casos estos gobiernos coinciden con el momento de la pandemia de COVID-19. Y creo que es fundamental incorporar el análisis de lo que la pandemia ha hecho en nuestros países y lo que eso va a causar en la política y en la gobernabilidad de la región. Hoy América Latina ha retrocedido entre 20 y 25 años en términos de pobreza, pobreza extrema, desnutrición, desigualdad. El mercado laboral para las mujeres es el mercado laboral que vivieron nuestras abuelas. Y esa es la situación que la pandemia ha dejado en América Latina y eso se va a expresar políticamente. América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero tuvo el 32% de los muertos por la pandemia de COVID-19. Con el 8% de la población mundial, ¿cómo tuvimos el 32% de los muertos? Porque la pandemia desnudó los problemas estructurales de la región y la debilidad de los gobiernos, no solamente del sistema público, también de los sistemas privados, para atender a una emergencia de esta magnitud. Y eso va a tener repercusiones políticas. Ha tenido ya algunas repercusiones políticas, pero se sigue acumulando la incredulidad en el sistema democrático, la ira que ya se venía expresando en varios de nuestros países, la polarización, la pobreza, y todo esto es el caldo de cultivo perfecto para los populismos y para los populismos autoritarios, en donde le ofrecen a la población resolver esos problemas a cambio de estas reglas de las que hoy estamos hablando. La democracia liberal, la reelección, el control del poder, la libertad de expresión. Hemos tenido ya dos elecciones post-pandemia en donde esto se ha expresado con claridad, una en el Perú y una en Chile. Pero ahí yo pongo otra pregunta. ¿Qué está pasando con esos gobiernos? El presidente Castillo en Perú ha tenido que cambiar tres veces de gabinete, me corregirán los expertos, cuatro veces ya de gabinete, en seis meses. Es decir, no es un gobierno que hasta el momento se haya mostrado viable. Y el presidente Boric en Chile ha caído del 50% al 36% de aceptación en siete semanas de gobierno. Del 50% al 36% de aceptación en siete semanas de gobierno. Me atrevo entonces a decir que lo que está en crisis no es el clivaje izquierda-derecha, lo que está en crisis es la política, es la democracia, es la capacidad del Estado para darle respuestas a una población que ha sufrido un golpe letal en los últimos dos años y que hoy está buscando salidas. ¿Qué nos queda en términos políticos y qué nos queda desde el punto de vista de la población? En términos políticos, yo diría que la paradoja, pero que solo se suma a las decepciones y a la incredulidad en el sistema, es que los gobiernos que se ofrecían a saltarse las reglas a cambio de generar bienestar, se saltaron las reglas, sus dirigentes se hicieron muy ricos y su gente se hizo muy pobre. Y Venezuela provocó una crisis humanitaria que este continente no ha visto nunca y una crisis migratoria y un éxodo solo comparable con la crisis de Siria. Y lo podemos ver en cualquier indicador, en el indicador sobre electricidad, en el indicador sobre acceso a la salud, en el indicador sobre vacunas, en el indicador sobre peso. Los venezolanos han perdido en los últimos 20 años entre 16 y 18 libras de peso. Están pasando hambre, no tienen qué comer. Y ese era el gobierno más rico y el gobierno petrolero de la región. Entonces, nos enfrentamos a una gran paradoja. Los gobiernos que ofrecían prosperidad y que ofrecían bienestar son los que más empobrecieron a su gente. Pero además, hoy su gente ya no puede cambiar de gobierno y no tiene la posibilidad de elegir otro gobierno, de expresar lo que está pasando. Termino ahora, en términos de la democracia liberal, del Estado liberal, creo que nos queda otro clivaje. Quienes creen, quienes confían en esas reglas y quienes solamente usan las elecciones como un mecanismo, como una forma utilitaria de llegar al poder para luego no soltarlo. Creo que también otro de los clivajes importantes es la alineación respecto de otras dictaduras y otros regímenes. En América Latina, las izquierdas autoritarias pasaron de defender a los dictadores locales a defender a los dictadores globales y es alarmante lo que ha pasado ahora mismo con Rusia. Y en el caso de los ciudadanos, que es la alarma que quisiera dejar prendida, ¿qué queda de oportunidades? Creo que aquí tenemos lo más grave. Si no se crea en la democracia, si no funcionan las reglas, si no funcionan los partidos políticos, si no funciona la izquierda, si no funciona la derecha, si no funciona el populismo, lo que queda es vivir por fuera del sistema y por fuera de la ley. Y eso es lo que está pasando en América Latina. Lo que está pasando es que el sector de la economía de más desarrollo durante y después de la pandemia es la economía ilegal. Es que se han disparado todos los indicadores de violencia de la región. Hoy mismo, de las 50 ciudades más peligrosas, es decir, con más asesinatos del mundo, 47 están en las Américas y solo 7 en Estados Unidos. Así que está en riesgo nuestras mínimas reglas de convivencia pacífica y la vigencia del Estado de Derecho más allá de los clivajes políticos.